Osa Cubana 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 Hola amigos de Soy Yoruba, como siempre es un placer estar con ustedes y el día de hoy tengo una personalidad de la cultura y de la música cubana, Yudel Kis Lafuente. Yudel Kis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad que le das al pueblo, al público de México y de toda Latinoamérica de conocer a la mujer, conocer al artista, conocer a esta persona tan polifacética como lo eres tú. Yudel Kis, platícanos, ¿cómo son tus orígenes? ¿Cómo son tus inicios en la música, en el canto? Bueno, yo vengo de una familia de músicos, mi mamá y mi papá, son músicos los dos, y desde chiquita empecé estudiando a los ocho años en el Conservatorio Manuel Saumel, aquí en La Habana. Y comencé una carrera de piano y estudié piano durante once años hasta que me gradué en el Conservatorio Amadeo Roldán. Y bueno, y ahí comencé a trabajar muy rápidamente con un sexto sentido, nos conocíamos de la escuela y ahí comenzó mi carrera profesional como tal. En Cuba, aquí en tu bello país, estudiar música, ¿qué significa estudiar música para ustedes? Te lo pregunto, quiero hacer este paréntesis porque, por ejemplo, en México, que es un país que hermana mucho, que quiere mucho a Cuba, es una profesión muy sufrida, muy mal pagada, e inclusive muchas veces cuando un joven le dice al papá, a la mamá, ¿quiere estudiar música? Una frase muy de los mexicanos es, ¿te quieres morir de hambre? Imagínate de qué te estoy hablando. ¿Qué significa para el cubano, para la cubana estudiar música? Bueno, en Cuba, el pueblo cubano es muy musical, es amante a la música por naturaleza y casi todo el mundo quiere estudiar música y casi todo el mundo quiere que sus hijos estudien música y que sean artistas y que sean músicos y eso, independientemente de la parte económica, después de ser músico puede ser difícil, hay sus momentos de gloria y sus otros momentos donde no se está tan bien, pero es sobre todo más por el amor que se siente por la música, esto es un pueblo muy bailador, muy musical, aquí sin música no funcionamos bien. ¿Quiénes han sido tu motivación o quién ha sido la gente que creció Judel Kiss, la fuente, viendo cantar y que fue ese objeto de inspiración para ti? Bueno, yo cuando era chiquita tenía muchas influencias, primero porque mi mamá como músico y mi padre trabajaban con grupos, bueno, mi mamá fue fundadora de Sintesis, Sintesis tú conoces, es un grupo muy importante en Cuba, ellos de hecho hacen un trabajo muy importante fusionando incluso cantos folclóricos con rock y otros géneros y yo desde chiquita estaba viendo eso, estaba viendo a mi mamá con Sintesis, viendo a mi mamá con Pedro Luis Ferrer, un trovador también muy importante, cantautor cubano, y fuera de eso mis padres escuchaban mucha música americana también, estaba desde jazz hasta soul y todo ese tipo de música, y mis influencias son muy variadas, entonces yo de la música cubana por supuesto, Bambam, Sintesis, los grupos emblemáticos de la cultura y de la época, y bueno, desde Estados Unidos sobre todo y Brasil, los más importantes, Tom Jovín, y de Estados Unidos, bueno, Stevie Wonder y todo, es una mezcla muy variada, que bueno, estamos en el medio, estamos en una posición, la isla que nos permite recoger de todo el panorama de América y eso es muy importante, yo crecí con una influencia musical muy grande y variada de todo tipo de género y todo. Cuéntanos, Yudel Kisi, ¿con qué artistas han tenido la oportunidad ustedes o tú o ustedes de compartir escenario, ya sea abriendo, cerrando algún concierto, algún...? Bueno, nosotras hemos tenido oportunidad de compartir con muchos músicos, pero uno de los primeros que nos tendió la mano aquí en Cuba, que nos ayudó, que nos apoyó y nos impulsó nuestra carrera, fue Chucho Valdés, también José Miguel, creo, el greco, y bueno, con Chucho hasta viajamos, hicimos algunos festivales, y de hecho, este canto a lengua, la primera vez que lo cantamos, fue en un festival en el 2002, en San Martín, que Chucho nos invitó a ese festival a cantar, y nosotros cantamos ese tema, y otros temas que cantamos con Chucho Valdés y su grupo, así que, desde Chucho hasta, bueno, hasta Pablo Milanés, hasta Silvio Rodríguez, Steve Coleman es una de las figuras de Estados Unidos que nos marcó mucho en nuestra carrera al principio, y así, son personalidades que han significado mucho para nosotras, y que en un momento de nuestra carrera nos han impulsado, y nos han hecho crecer, y nos han hecho aprender, y bueno, estamos muy agradecidas por eso. El son cubano, tengo entendido que hace muy poco fue reconocido como patrimonio de la humanidad, ¿qué piensa Judelvis? Que ya era hora, es que esa es la base para todo lo que está sucediendo en la música cubana actual, y no solamente la música cubana, en toda la región, y bueno, nosotros somos amantes del son, siempre en nuestros conciertos, jamás ha faltado un son al final del concierto, o al principio, en cualquier momento, porque es lo nuestro, hay que defender también lo de uno, y yo creo que está muy merecido ese reconocimiento. Cuando hablamos de figuras Judelvis, como de la talla de Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, por supuesto, Compay Segundo, ¿qué viene a la mente de Judelkis Lafuente? Bueno, para mí vienen muy lindos recuerdos, porque hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos también, en escenarios, con Ibrahim Ferrer, antes de su fallecimiento también, y yo creo que eso fue un fenómeno mundial muy importante para la música cubana, que puso a Cuba en un nivel y la clasificó como una de las potencias, la volvió a ratificar como una de las potencias musicales mundiales, y la gente empezó a reconocer a los cubanos gracias a ese gran proyecto que fue Buenavista Social Club, y estamos, yo pienso que muy agradecidas de haber tenido también ese acercamiento con esas personalidades, que además son grandísimos cantantes, grandísimos músicos, y con una experiencia increíble, de los que muchos cubanos jóvenes tenemos que todavía aprender y seguir estudiando a esos grandes. Así es, ya ha pasado a ser el son cubano tan importante como el ron y como el tabaco, que son símbolos o situaciones que identifican automáticamente a pueblo cubano. Cuando hablas de Cuba en el exterior, hay cuatro elementos que la gente automáticamente viene a la mente, que es Fidel Castro, y lo menciono en el sentido de una personalidad de la historia contemporánea, el ron, el tabaco y la música, el son cubano, ¿verdad? Te pregunto, Judel Kiss, ya que hablabas de un fenómeno, una explosión, platícame del fenómeno llamado Sexto Sentido. Bueno, esa es, bueno, mi vida entera la he dedicado a Sexto Sentido, porque para mí es un proyecto que merece dedicación y merece mucho sacrificio. ¿Como un hijo? Sí, sí, ha sido todo en mi carrera profesional y gracias a Sexto Sentido he podido aprender todo lo que sé sobre el mundo de la música, sobre el negocio de la música, sobre todo. Y entonces, nada, para mí Sexto Sentido es un proyecto que tiene un valor, sobre todo porque aquí en Cuba en una época hubo muchos grupos, agrupaciones vocales y estaba incluso de moda, existían los Zafiros, las de Aida, después, bueno, Tema 4 también, que mi mamá estuvo en ese cuarteto, y Gema 4 y muchos cuartetos que han tenido un reconocimiento internacional y, bueno, una calidad increíble. Y, bueno, nosotras llegamos en un momento donde ya no habían tantas agrupaciones vocales y comenzamos a trabajar y a trabajar y yo creo que la gente lo agradeció, agradeció que nosotras apareciéramos un poco a llenar el espacio, que se había quedado un poco vacío de las agrupaciones vocales en Cuba y que en realidad es una tendencia mundial que ya no hay tantas agrupaciones vocales como antes, ahora se tiende más a ser solista. Así que para mí es un proyecto súper importante que hay que defender y hay que apoyar todavía más y hay que continuar, aunque ahora estamos de pausa, pero pensamos que es un proyecto que todavía le queda mucho por aprovechar. Platícame de tus compañeras de Sexto Sentido. Bueno, Sexto Sentido fue fundado por cuatro muchachas, cuatro amigas de la escuela y, bueno, entre ellas, Atleti Valdés, Eliene Castillo y Melvis Esteves. Y, bueno, ya después continuaron otras dos muchachas, que fue Wendy Vizcaíno y Carla Vicens. Y, bueno, tenemos más o menos las mismas influencias musicales, más o menos somos contemporáneas en la edad, excepto Wendy y Carla, que son más jóvenes, pero sobre todo tenemos más o menos la misma preparación y el mismo amor por lo vocal, por la música vocal, los mismos gustos musicales. Y, nada, hemos trabajado juntas, ha sido muy bonito. Cada etapa de Sexto Sentido han sido etapas diferentes. La primera etapa con las fundadoras solamente fue muy bonita. Fue una etapa donde aprendimos muchísimo y el público nos conoció de verdad en Cuba. ¿Cuánto tiempo duró esa etapa? Esa etapa duró como unos 10 años. ¿10 años? Como unos 10 años, donde estábamos las cuatro fundadoras. Y ya después cambiamos, hubo dos muchachas que se fueron del proyecto y entraron Wendy y Carla también a pasar a otra nueva etapa de Sexto Sentido, ya donde éramos ya reconocidas. Pero hicimos muchísimos trabajos muy importantes, colaboraciones en discos de diferentes artistas. Y, nada, ha sido muy bonito. Ahora estamos de pausa. Yo, por la maternidad, hice una pausa en la carrera. Y, bueno, estamos preparando nuevos proyectos. Atleti y yo, en este caso, que somos las fundadoras que quedamos, estamos preparando un nuevo proyecto, una nueva imagen, una renovación como tal de Sexto Sentido, que yo pienso que el año próximo se podrá ya escuchar algo. Ahora, platícame, Judelquis, ¿cómo fue, cómo surge la idea de crear este cuarteto? ¿Cómo surge la idea de crear Sexto Sentido? Un día te levantaste en la mañana y dijiste, quiero crear un grupo, ¿por qué Sexto Sentido y por qué no el cuarteto del son? Ya. Bueno, eso, no, estábamos estudiando en la Escuela Manuel Saumel, en el nivel elemental de música, y estábamos todos en la escuela. Yo, en ese momento, ni siquiera estaba en el grupo. Estaba Arleti, Melvis, Eliene y otras muchachas, Saudi, Sheila, y las muchachas, todas contemporáneas, que eran amiguitas de la escuela, y en sus tiempos libres se ponían a tocar el piano y a inventar canciones. Arleti en aquel momento ya inventaba canciones, te digo, tendrían, no sé, nueve años, diez años. Ya inventaba canciones, entonces le gustaban los arreglos vocales, y tenía un casete viejo de Tay-Six, que es un grupo americano de vocal muy bueno, y entonces se dedicaban a sacar las voces de eso y a repartir las voces entre las amigas, y así comenzó todo, todo como un juego, ¿no?, muy espontáneo, hasta que un buen día un amigo de nosotros, Eric, Eric Lavaut, Lai, que es violinista y es de la familia de los Lai, de la Aragón, de la orquesta Aragón, él, que era muy amigo de nosotros, es muy amigo, y nos dijo, le dijo a Arleti, ¿por qué no se llaman Sexto Sentido?, porque Sexto Sentido es este sentido que tienen las mujeres, que no tienen los hombres, y siempre hay una discusión y una polémica sobre eso, y las muchachas que estaban buscando nombres dijeron, eso nos encanta, ¿ok?, Sexto Sentido, y a partir de ahí... Oye, ¿no les cobró regalías este amigo? No, 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 es un gran amigo de nosotras, y él, nosotros siempre decimos, fue Eric el que nos puso el nombre, porque de verdad estaban buscando a las muchachas, y él fue el que le dijo, entonces, en ese momento Sexto Sentido era solo un... era un juego, era una manera así muy espontánea de hacer música en los ratos libres, hasta que ya cuando cumplimos 15 años, entonces entro yo al proyecto, porque ya las muchachas querían, Arleth y Eliane y Melvis, querían hacer el grupo más serio, ¿no?, querían, se habían dado cuenta de que les gustaba cantar en cuarteto, les gustaba como sonaba, y querían hacerlo, ¿no?, en serio ya para comenzar una... ¿Recuerdas el lugar donde hicieron su primera presentación formal?, ¿recuerdas eso? Sí, de hecho fue, bueno, yo, mi memoria no es muy buena, pero creo que fue en la Casa de la FEU, aquí cerca de la Universidad de La Habana, en un lugar que es la Casa de la FEU, donde hacían actividades, y en el patio, ahí hacían unas actividades, y entonces ahí fue donde nosotros, yo recuerdo que tuvimos la primera presentación así, oficial del grupo. ¿Te temblaban las piernas? Ah, sí, no, siempre, a mí siempre me tiemblan las piernas, pero sí, en ese momento, pero había mucho entusiasmo, porque éramos muy, muy jóvenes, y estábamos haciendo también un tipo de música que aquí casi no escuchábamos, no se escuchaba casi, empezamos haciendo R&B, haciendo soul, un poco de rap en casi todas las canciones, y entonces comenzamos por ahí, y después apegadas al movimiento de hip hop en Cuba, que era un movimiento creciente en ese momento, e importante, y empezamos a cantar en las peñas de rap, y en los festivales de rap de Alamar, y así comenzamos, y comenzamos hasta que nos fuimos más por el jazz, y empezamos allá a contactar con figuras como el Greco, que nos cedía su espacio en el Jazz Café para hacer dos o tres canciones cada noche, y después con Chucho, cuando ganamos el premio Joyaz en el 2001, que él nos ayudó, él fue el jurado de ese festival, de ese concurso, él nos dio el premio, y a partir de ahí, la relación con Chucho fue mucho más estrecha, y él nos ayudaba, nos invitaba a los conciertos, a los festivales de jazz, hasta que nos llevaba de festival de gira, por otros lugares también. ¿Era difícil la convivencia entre pura mujer? Sí, siempre es, las mujeres somos complicadas, yo creo. El concierto emperamento de la mujer cubana es fuerte. Sí, es fuerte. Y luego artistas, cada una en su mundo, un planeta, eran difíciles esas giras, esos viajes en camión, esos hospedajes en el hotel, ¿era difícil? Sí, no, en realidad era muy divertido, pero por momentos se ponía difícil, porque ya la convivencia llega un momento que, cuando te ves todo el tiempo, éramos como un matrimonio, nosotros decíamos que estábamos como casadas, era como un matrimonio de años, que hay veces que tú dices, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Pero era muy divertido, en realidad, era muy divertido, y aparte porque éramos amigas, y nos apoyábamos en todo, y teníamos discusiones como todo, y teníamos puntos de vista diferentes, y a veces nos bajábamos por cualquier bobería, pero era muy bonito, porque había mucha compenetración, y en el escenario había una química, y había una energía muy buena, y ya nos conocíamos, sabíamos, cuando uno hacía un gesto, ya la otra entendía por qué, y todo, era increíble, la verdad. Trabajar con mujeres es difícil, pero a mí me encanta, es muy bonito. Como agrupación Sexto Sentido, ¿cuántos discos o cuántos temas llegaron ustedes a grabar, llegaron a sacar a la luz al público? Nosotras tenemos, en realidad, de la agrupación como tal, cuatro discos grabados, y el primero fue de Voza Cubana, que lo grabamos en 2003, y fue nuestro primer éxito, ese mismo tema, Voza Cubana, que era un tema que había popularizado los zafiros, pero ese tema nosotros lo sacábamos en un single, hicimos un videoclip, y dio la vuelta a toda Cuba, y ahí la gente de verdad nos empezó a conocer, todo el público, porque hasta ese momento estábamos, entre el público de hip hop y el público del jazz, ya nos conocían, porque habíamos hecho conciertos y presentaciones, pero decir todo el público, toda Cuba nos empezó a conocer con ese tema, Voza Cubana, que fue nuestro primer disco, a partir de ahí grabamos tres discos más, y muchísimas colaboraciones con todo tipo de artistas, de todos los países, de todos los idiomas, y bueno, tenemos muchos, muchos discos grabados, compilaciones, pero propios, propios del proyecto, solamente estos cuatro. ¿Dónde se han presentado ustedes, fuera de Cuba, como agrupación Judelkis? En bastantes países de Europa, en Alemania, en Francia, en Portugal, en muchos países, de África hemos estado, en Angola y en Namibia, y bueno, hemos estado en Chile, en México, hemos estado como tres veces, en muchos lugares, en Macedonia, en Serbia, ni recuerdo, en realidad hemos tenido la oportunidad, de viajar bastante, y eso es súper importante, para un artista, y para una persona, es importante también viajar, pero también para un artista, es importante conocer, otra cultura, otra música, otras personas, otras formas, de hacer música, y eso realmente, te hace crecer mucho, como artista. De los temas, que ustedes han colaborado, que han hecho, que han trabajado, a ti Judelkis, ¿cuál es el que más te ha gustado, cuál es el que cantas, con más gusto, con más pasión? Eso no te podría decir, sería injusto, con un tema, si yo te digo, hay muchas cosas, que nos han marcado, así como, haber participado, por ejemplo, en un disco, de Silvio Rodríguez, para nosotros, eso ha sido, una parte importante, de nuestra carrera, y haber hecho, una gira con él, por toda Cuba, por todos los centros, penitenciarios en Cuba, eso para nosotros, fue una parte importante, de nuestra carrera, y fuera de eso, este, este trabajo, que fuimos, Arlet y yo, estuvimos en México, con Pablo Milanes, haciendo un concierto, en el Auditorio Nacional, eso para nosotros, también fue, muy importante, son momentos, así que uno recuerda, con mucho aprecio, con Chucho, también, hemos tenido, muchas cosas, lindas, hemos hecho, muchas cosas, muy bonitas, en los festivales, de jazz, aquí en Cuba, y así, no te podría, ni decir una canción, que con Francisco Césped, hicimos una canción, muy bonita, que a mí me encanta, hicimos una versión, de Bésame Mucho, en uno de sus discos, y es a capela, y yo le tengo, mucho cariño, a esa versión, que hicimos, porque la gente, después de eso, nos lo ha pedido, muchísimo, y los hemos, esa la tiene, Pancho Céspedes, en su repertorio, sí, en un disco de él, tiene esa canción, creo que el disco, se llama Autorretrato, no estoy segura, Bésame, 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 Bésame Mucho, Bésame Mucho, Que tengo miedo, tenerte, y perderte, después, Y, y esa canción, es muy bonita, y es un disco, muy lindo, y, y eso me, también es uno de los temas, que, con los que estoy más, conforme, porque tú sabes que los artistas, nunca están conformes, con, con lo que hace, completamente, pero, ese es uno de los temas, que, ¿qué sentiste cuando estuviste, en el Auditorio Nacional, tiene capacidad para 10 mil personas, es una sala, muy bien diseñada, para la gente, que nos ve, en México, y fuera de México, es una, es un recinto de música, donde, tiene capacidad, para 10 mil personas, está muy cerca, del bosque de Chapultepec, en una zona hermosa, de la Ciudad de México, ¿qué sentiste, de estar en ese escenario, que es especialmente, para la música, ver a 10 mil personas, con un gigante, de la música, como, Pablo, ¿estabas con Pablo? Pablo Milanes, ¿qué pasaba, por tu mente, ¿qué sentías, una electricidad? Ahí sí, nos temblaron las fatigas, de verdad, ahí estábamos, Atleta y yo, simplemente, haciendo coro, haciéndole coro, a Pablo, y a su, y a su agrupación, y fue, una experiencia, de, de locos, porque, era, éramos muy jóvenes, todavía, teníamos como 20, 20, no sé, 20 y pico, corto de años, y, y eso fue, ver toda esa cantidad, de gente, delante de nosotros, y ver como, la gente ama a Pablo, en México, y como tenía un público, cantando las canciones, toda esa cantidad de gente, eso dijimos, bueno, llegar ahí, ya es otro, es otro nivel, o sea, hay que quitarse el sombrero, con, con esa, con esos artistas, que, que logran, parece un escenario, de ese tipo, y, y entonces, eso, fue una, una experiencia lindísima, aparte, fue nuestra primera vez, en México, y, y fue, fue genial, y de verdad, un nervio, horrible, ya que hablamos de México, Yudelquist, te quiero comentar, que, este tema, de ustedes, este arreglo, porque, lo platicábamos, es un tema, que, pertenece a, a, a la cultura popular, o es un tema popular, el de Elegba, originalmente, cantado en las ceremonias, Yorubas, y es un referente, y en México, es un tema, que no hay, una sola persona, que acoja, que ama, que ame, la religión, Yoruba, que no las haya, escuchado a ustedes, que no las haya, tarareado, a ustedes, platicanos, como, como se da, este arreglo, como, como surge esto, de Elegba. Bueno, cuando yo tenía, como, 14 o 13 años, mi mamá, era la directora musical, de un grupo, de muchachas, también, que se llamaba, Batanga Sonoc, y ellas, eran bailarinas, que cantaban, y tocaban los batas, y hacían música folclórica, o sea, hacían, tenían en su repertorio, muchísimos cantos, a Elegba, o Batalá, Shangó, y cantos preciosos, y, ahí fue donde yo, empecé a escuchar, todos los cantos, yoruba, estando ya, en la escuela de música, pero tenía como, 13 o 14 años, todavía, ni siquiera, estaba con sexto sentido, y después, cuando, estábamos, con sexto sentido, tratando de montar, uno, prepararnos, para una gira, con Chucho Valdés, para el festival, de Jazz Gourmet, en San Martín, pues, se me ocurrió, hacer, un arreglo, y dijimos, bueno, vamos a hacerle, un arreglo, a este tema, que ya yo lo había oído, por el grupo, que mi mamá dirigía, y las muchachas, lo cantaban muy bonito, por cierto, lo que, de una manera, más sencilla, más como se canta, con los tambores, y solamente la voz, a capela, con los coros, y, y la línea melódica, sencilla, y nosotras dijimos, bueno, vamos a hacerles, un arreglo a eso, y, nada, empezamos así, haciendo un arreglo, vocal, y nos dimos cuenta, que lo estábamos, complicando demasiado, pero nos gustaba, hacerlo muy complicado, y, ni siquiera, yo creo que estábamos, en ese tiempo, preparadas, preparadas totalmente, para cantar un arreglo, tan difícil, como, como el canto lenguaje, sin embargo, sí, lo hicimos, y fuimos a este festival, con Chucho, en San Martín, y lo presentamos ahí, por primera vez, ya después, no nos gustó, como quedaba, y era, nos era muy difícil, cantarlo en vivo, y dijimos, bueno, lo dejamos, y nos olvidamos de él, y hace, más o menos, cuatro años, en el 2013, estábamos en Suiza, y dijimos, ¿por qué no volvemos, a retomar el lenguaje, el canto lenguaje, que era tan bonito, y que, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ensayarlo, y entonces, lo ensayamos, montamos el arreglo, ya con Wendy y Carla, que estaban en el grupo, y, y dijimos, bueno, vamos a poner un videito, en YouTube, para ver si la gente, nos, les gusta, o, hicimos un video, nosotras ensayándolo, y lo pusimos en YouTube, y, en Facebook, lo pusimos en Facebook, y muchos comentarios, y la gente incitándonos, para, para volver a grabarlo, para hacerlo, para seguir haciendo cantos, de ese tipo, y, y entonces dijimos, bueno, vamos a, a, a hacerlo, y llegamos aquí a La Habana, no, fuimos a Angola, ese año, y lo grabamos allá, en un estudio, en Angola, y después llegamos aquí a La Habana, y le hicimos un video, un video clip, un famoso video clip, con el fondo negro, el video clip, ¿quién les produjo este video clip? Ese video clip, el que lo dirigió, Raúl Tamayo, y Yoari Jalin, que, son dos realizadores, cubanos, muy jóvenes, y muy buenos, y entonces, ya nosotros habíamos trabajado con él, en otros, en otros videos, y dijimos, ellos son las personas, indicadas para esto, y le explicamos, mira, esto es una cosa sencilla, porque es un tema, que tiene una importancia cultural, y es un arreglo complicado, o sea, no hace falta, ni complicar mucho el video, y ellos captaron la idea, al momento, y lo grabamos, en el teatro, ahí de La Colmenita, en La Habana Vieja, y nada, enseguida, tuvo una, muchas visitas, muchos comentarios, en YouTube, la gente, pidiendo más canciones, y la gente, preguntando el significado, de la canción, un millón de visitas, nada más, un fondo, un fondo negro, y ustedes iluminadas, algo hermoso, ustedes cantando, y aplaudiendo, y aplaudiendo, sí, y incluso ese video, cogió un premio, aquí en Los Lucas, en el festival, del videoclip cubano, cogió un premio, también, yo no estaba aquí, pero, pero sé que, Atleti sí estaba, y ella fue a recibirlo, y bueno, eso impactó mucho, la comunidad, como tal, de los religiosos, y de los músicos, que aunque no son religiosos, aprecian, el trabajo vocal, que tiene el tema, y eso para nosotros, es súper importante. Ahora, para ustedes, como artistas, judelquis, cantar una canción, aun cuando es una cuestión, de cultura, es una cuestión musical, pero al final, es una canción, que evoca, una cuestión religiosa, la gente, no los encasilla, judelquis, amen, que cada quien, tiene su religión, o su no religión, que eso es muy respetable, no hay un encasillamiento, de, ay, es que tú eres yoruba, o tú, no, no hay eso, sabemos que Cuba, es un lugar muy, muy tolerante, en ese sentido, ¿por qué? Porque, de una otra forma, creció con ese sincretismo, su cultura, diferencia de México, que México tiene, te puedo decir, aun cuando la presencia de Yoruba, tiene, aproximadamente, 60 años, en México, que llegó, como llegó, a través de, de algunos exiliados cubanos, llegó en los años, 50, finales de los 50, 60, y hace 20 años, empezó a tener esa fuerza, pero, ¿no les trajo en algún momento, algún tipo de cuestionamiento, algún tipo de crítica? no, nosotras, nosotras, eh, yo creo que los músicos, los artistas, tienen que estar preparados, para todo tipo de críticas, y en todo momento, y siempre hay comentarios, de todo tipo, pero, nosotras, siempre hemos hecho, en nuestra carrera, lo que nos ha parecido, interesante, para nosotras, musicalmente, y, como artista, lo que nos puede hacer, crecer, también, lo que nos pueda quedar bien, y, y en ese sentido, Cuba, tiene una riqueza cultural, grandísima, eso es parte de nuestra cultura, estar oyendo, todo el mundo en Cuba, crece, oyendo los cantos, cantos, yoruba, todo el tiempo, en, en el entorno, en el barrio, donde quiera, y, y, y sería, no sería justo, no, no hacer una, un stop en tu carrera, y dedicarle, un momento a eso, ¿no? a nosotros, como, como músicos, como arreglistas vocales, como cantantes, de grupos vocal, no, nos parece muy, muy interesante, el tipo de melodía, eh, las melodías, los textos, incluso, y, y tiene mucha tela, por donde contar, eh, los cantos, yoruba, y nosotros, podríamos hacer, incluso estamos pensando, en hacer, eh, muchos más trabajos, sobre eso, sobre otras deidades, y no, y hemos tenido, sí, como no, sobre otras deidades, y, y no hemos tenido, hemos tenido, yo he visto algunos comentarios, de personas, pero, yo lo veo mucho más allá, de la religión, es cultural, es una cosa cultural, y, y además, es música, entonces, ya, para mí, eso es lo principal, y no, no, realmente, no nos han encasillado, ha habido quien nos ha dicho, por Facebook, podemos hacer, podemos contratarlas, para un tambor, voy a hacer un tambor, o voy a dar un violín, y podemos contratarle, nosotros, mira, en realidad, nuestro trabajo, es mucho más amplio, no nos dedicamos, a hacer, este tipo de música, solamente, pero bueno, con mucho gusto, podríamos cantar, si te juntas un millón de dólares, pues adelante, no, no, pero, en realidad, no, la gente, por lo menos en Cuba, la gente ya conoce, el trabajo de sexto sentido, o sea, saben que, que, lo que es el trabajo de sexto sentido, y el canto del agua, todo el mundo lo ha aplaudido, a la gente le ha encantado, por el hecho de escuchar las voces a capela, que es un trabajo que no siempre hacemos, no siempre hacemos a capela, y ese lo hicimos a capela, y la gente lo agradeció muchísimo, es difícil empatar cuatro voces, sí, muy difícil, eso sí, te lo puedo garantizar, garantizar es difícil, y a capela es más difícil, cuando se trata de un arreglo complicado, que tiene muchas, los cromatismos, y muchas cosas, tú, en tu tesitura de voz, tu tono de voz, tú eres, supuestamente soprano, lo que, bueno, estoy un poco en falta de práctica, porque casi nunca canto, en realidad, en la tesitura de una soprano, pero en realidad, esa es mi, mi, en el caso de tus compañeras, ¿qué tesitura de voz tienen ellas? Bueno, Atleti siempre ha hecho la contralto del grupo, siempre, Eliene también en un momento hacía contralto, Wendy hace como meso soprano, igual que Carla, y yo, bueno, ahí en el canto de la escuela, precisamente está Atleti en la voz grave, después está, Wendy, y después Carla, creo, y después yo en la voz de arriba, en la prima. ¿Hay alguna voz que sea generalmente la que dirija el canto, o la voz que dirija, o la voz que, a la cual sigan las demás? ¿Tú dices en, específicamente en el canto lenguaje, o en general? No, en realidad nosotros, normalmente en los grupos vocales, sí hay, sí hay, casi siempre una lead, una voz lead, pero nosotras, siempre hemos huido de eso, y siempre nos repartimos, y lo hacemos así por, en una canción, una tiene la lead, y en la otra canción, la otra muchacha, y así nos vamos, nos vamos turnando. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer el arreglo del ICBA? Yo creo que eso no, no tomó mucho tiempo, yo creo que fue, no sé, unos dos o tres días, quizás, dos o tres ensayos, pero estábamos muy jóvenes, teníamos como, qué sé yo, 19, 20 años, y estábamos muy ansiosas, de poner muchas notas en los arreglos, y estábamos, eh, experimentando, era nuestro momento de, y así quedó este arreglo, complicadito, y bueno, pero muy bonito, que a la gente, siempre le ha gustado. Yudelkis, todo mundo, todo mundo, quien está viendo esta entrevista, espera, escuchar un fragmento de, el ICBA. Bueno, voy a cantar un pedacito, no están las otras muchachas, y esto es importante hacerlo en grupo, pero, lo entendemos. Ok. Disculpa mi catarro. No. Escuchaste que hasta de fondo, nos ayudó un animalito, un pájaro, no estaban mis compañeras, pero sí estaban, eh. Es la magia, es la magia del ICBA. exactamente. Quiero que sepas, Yudelkis, que la gente en México, valora mucho, valora mucho el trabajo de ustedes, es muy, muy apreciado, le gusta mucho, es un referente, y te agradecemos esta experiencia, te agradecemos la oportunidad que nos brinda de estar aquí, en tu hilé, en tu casa. ¿Qué proyectos vienen en lo individual para Yudelkis La Fuente? ¿Y qué proyectos vienen para Sexto Sentido? Bueno, yo estoy ahora aprovechando este tema de la maternidad, y aprovechando que estoy con mi hijo casi a tiempo completo, y estoy grabando un disco también mío por primera vez, haciendo mis canciones, mis propias canciones, grabando por primera vez esto, y todo con mucha calma, y grabando con músicos muy buenos, muy importantes aquí en Cuba, y así, y con Sexto Sentido también, Arleta y yo estamos preparando un proyecto muy importante, y vamos a, yo creo que la gente lo va a agradecer, vamos a hacer un trabajo vocal más minucioso, y vamos a, yo creo que vamos a incluir en nuestro próximo disco, este canto al lenguaje, en realidad, sacamos un single, pero no está incluido en ningún disco, y vamos a hacer también otros cantos a otras deidades, y otros arreglos. Yudelkis, mándale por favor un saludo a toda la comunidad de México y Latinoamérica, que te sigue a ti, y que sigue a Sexto Sentido. Bueno, pues un saludo a todos los mexicanos, y a toda la comunidad de Yoruba, estamos muy agradecidos de que ustedes defiendan nuestra cultura, y defiendan la cultura de Yoruba, es muy importante, y bueno, un beso, un abrazo, mucho a She, en mi nombre, y en nombre de Sexto Sentido. Amigos de Soy Yoruba, muchísimas gracias por habernos acompañado, estamos, estuvimos con, Yudelkis, la fuente integrante de Sexto Sentido, una de las fundadoras, y también una embajadora, una real embajadora, de la música, y de la cultura Yoruba. Nos vemos en la próxima emisión, muchas gracias. Yudelkis. 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 Amén.